Hola, pues mirad ahora lo que vamos a ver es como el resultado esperado que debéis de tener una vez completado lo que sería el paso dos a la hora de crear el robot de Dyer, fijaos que lo que hemos hecho es por un lado hemos creado una única geometría, un grupo de geometrías que es esta de aquí que sería lo que es el robot o por ejemplo un brazo como os decía, el otro brazo, vale, en este caso la pieza está aquí detrás, vale, que serían los grupos que formarían nuestras piezas y si os dais cuenta y simuláis esto, veréis lo siguiente, fijaos, el robot se sigue desmontando, vale, esto es normal porque todavía no tenemos articulaciones ni tenemos una relación de jerarquía, pero fijaos que las piezas que tienen, que están agrupadas no se separan ya, vale, que es la diferencia con respecto a lo que ocurría anteriormente, vale, entonces cuál es el objetivo ahora de esta, del siguiente paso o de este paso actual, vale, mirad, el objetivo es añadir las articulaciones, vale, pues entonces lo vamos a hacer es añadir una articulación para la rueda, otra articulación para la otra rueda, la izquierda y la derecha, vamos a añadir una articulación vertical aquí para la rueda loca, vale, lo que es el soporte y una horizontal para lo que es el propio giro de la rueda y también en los servos vamos a añadir aquí, justo en esta zona de aquí vamos a añadir dos articulaciones para lo que es el control de las palas, vale, de la pinza del robot, vale, de forma que, bueno vamos a empezar primero explicando cómo hacer esto, tenemos que añadir una, todas nuestras articulaciones son de revolución, vale, entonces añadimos una articulación de revolución, fijaos que nos la ha creado aquí, vale, en esa capa por defecto, podemos modificar la capa si queréis para pasar y la pasamos en la capa de abajo y la tenemos aquí, vale, que es, la capa es más sencilla de ver ahora mismo, vale, mirad, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, tendremos que asignar un nombre a esta articulación, vale, vamos a ponerle left motor, por ejemplo, vale, entonces el objetivo es, primero tenemos que alinear el eje o tenemos que orientar adecuadamente esta articulación para que el eje apunte en este sentido aquí, horizontal, vale, con lo que vamos a hacer es una operación de rotación, por ejemplo aquí, de forma que, bueno, vamos a rotar con respecto al eje de la, ahora mismo está en 0, 0, vale, con lo que vamos a rotar con respecto al eje y, vamos a rotar 90 grados, con lo que ponemos aquí 90 grados, vale, y le damos a rotar y nos pone la orienta, la articulación en horizontal, vale, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer que la posición de esta articulación coincida con el centro de esta rueda, entonces lo que tenemos que hacer es, seleccionamos la articulación y seleccionamos la geometría pura de la rueda que es, a ver, wheel, debe ser esta de aquí, correcto, vale, entonces, seleccionamos una, con el shift seleccionamos la otra y nos vamos al menú de la posición y aplicamos para todas las coordenadas para que esté justo, como veis, en el centro, vale, como veis la articulación tiene un aspecto muy grande, esto lo podemos modificar de forma sencilla simplemente pues haciendo que sea más pequeña, pues por ejemplo, accediendo a sus propiedades y que el tamaño sea mucho más pequeño, vale, como es este de aquí, lo veis, vale, y podemos incluso, bueno, dejarlo de ese tamaño en radio, en diámetro, o hacerlo justo pues, por ejemplo, la mitad, vale, y tendríamos una articulación, vale, colocada donde esperamos que esa pieza gire, vale, tenemos que hacer lo mismo, insisto, en esta posición de aquí, en estas posiciones de aquí, vale, es decir, una articulación vertical, otra articulación vertical aquí, otra articulación vertical, vale, y una horizontal aquí, en la rueda, vale, entonces, en algunas ocasiones vamos a tener que utilizar algunos trucos para poder, por ejemplo, saber cómo colocar o orientar adecuadamente una geometría, pues por ejemplo, imaginaos, necesitamos saber exactamente en qué posición está esta o este eje de aquí lo tenemos que colocar, pues nos fijamos en la pieza original que era el servo, que es esta de aquí, y al igual que hemos hecho antes, vamos a hacer lo siguiente, mirad, podemos seleccionar solo estas piezas de aquí, vale, fijaos que ha seleccionado todas esas piezas de ahí, y podemos tratar de extraer un cilindro, vale, esta es una pieza que va a ser auxiliar, que luego eliminaremos, vale, y que nos puede valer para, ahora tenemos, por un lado, vamos a, el cilindro lo tenemos, a ver dónde lo tenemos, cilindro aquí, vale, vamos a llamarle servo aux, servo aux, aux, da igual el nombre pero, aux, vale, tenemos esa pieza y que vamos a pasarla a la capa de abajo, para poder verla con mayor claridad, vale, de acuerdo, mirad, ha sido esta pieza la que hemos creado, vale, esa pieza nos puede valer precisamente la posición de esa pieza nos puede valer como referencia para poder crear el, la articulación que necesitamos, de hecho, si creamos la articulación, vamos a pasarla a la capa de abajo, vamos a reducirle el tamaño, vale, entonces tenemos la articulación por ahí, vale, entonces, de hecho, si ahora con esta articulación que tenemos seleccionada y seleccionamos también servo aux, le damos a la posición, aplicamos y nos ha colocado justo la articulación donde queríamos, vale, una vez hemos conseguido esto, esta pieza ya la necesitamos para nada y la podríamos eliminar, vale, porque ya hemos colocado la articulación exactamente donde queríamos, vale, pues este mismo procedimiento hay que hacerlo para la otra y también para buscar justo el eje de medio de esta pieza de aquí, vale, hay que buscarla en medio de esta pieza y justo en medio de este cilindro de aquí en horizontal para lo que sería el eje de ahí, vale, pues muchas gracias.